Actriz nominada al Oscar, Ángela Bácea, y al ganador del Oscar, Javier Valle. No hay fronteras, no hay muros que frenen el ingenio y el talento. En cada región, de cada país, de cada continente del mundo, hay historias que nos conmueven. Y esta noche celebramos la excelencia y la importancia de la cultura y del idioma de diferentes países. Los miembros de la Academia vienen de muchos lugares del mundo, así que es bastante justo que este año las películas extranjeras no solo sean reconocidas en esta categoría, sino en casi todas las categorías. Estos son los nominados para Mejor Película Extranjera. De Líbano, de Líbano, de Capernaum, la ciudad olvidada. De Polonia, de Guerra Fría. De Alemania, no mires atrás. De México, Roma. De Japón, un asunto de familia. Y el Oscar es para... Roma. Es la novena película mexicana en estar nominada a Mejor Película Extranjera. Es además la primera latinoamericana y hablada en español en ser nominada a otras nueve categorías. Diez en total esta noche. Destaca, desde luego, también la de Mejor Película. Es la octava película de Alfonso Cuarón y la más personal de todas ellas. La pensó durante más de 40 años y le tomó más de una década prepararla. Que se ve hasta la describen como un salto al vacío. Voy a tener subtítulos yo también. Bueno, gracias, Yalitza, Marina. Gracias, Gabriela y Nico, sus productores y a todo el equipo. Crecí viendo películas extranjeras y aprendiendo muchísimo de ellas. Inspiradísimo por el ciudadano Kane, Josh, Rashomon, el padrino. Cuando me preguntan por la nueva ola francesa, bueno, le preguntaban a Charles Chabrol, decía que hay muchos caminos para el océano. Y todos los nominados de esta noche muestran que somos parte del mismo océano. Quiero agradecer a mi familia, a México, por ser la playa de la que salió este filme. Y para Olmo, Boo y Jonás, sus hijos, ser la corriente que lleva las olas de mi vida. Muchas gracias.